A ver, la barra brava arriba, vamos a pasarla bien en mi país, en mi Argentina. ¡Azúcar! Tú eres la tormenta que nubla mis ojos, ¡ay, no veo nada! ¡Vamos a la barra! Yo soy tan solo a llorar que entre tus manos se va cayendo. Tú eres la tormenta que nubla mis ojos, ¡ay, dónde me llevas! ¡Vamos a la barra! ¡Azúcar esta noche en los eventos! ¡Llevo a todos, llego, llego, llego! Si ya nada quieres conmigo, ¡ay, tormenta, suéltame ya! Me tiene los ojos nublados, el camino no puedo ver. Mira lo que has hecho conmigo, ¡ay, tormenta, suéltame ya! La tormenta arrasa con todo, pero pronto se acabará. Y el colo, Horacio Intendente, Santo Tomé. Bailamos, bailamos. ¡Eso, es la palma de la barra, la barra! ¡Eh, eh, la alegría de mi país! ¡Eso! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Si ya nada quieres conmigo, ¡ay, tormenta, suéltame ya! Me tiene los ojos nublados, el camino no puedo ver. Mira lo que has hecho conmigo, ¡ay, tormenta, suéltame ya! La tormenta arrasa con todo, pero pronto se acabará. ¡A ver, no hay más engañadoras en la Argentina! ¡La palma de los muchachos y alegría! ¡Dani, Dani, Dani Cardoso, suena azul! ¡Ay, aguante la plata y mi amigo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juares con su timbalet! ¡Vaya! ¡Y dice! ¡Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas! ¡Todo es mentira, todo es engaño, nada más! ¡Eh, eh, eh! ¡Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas! ¡Todo es mentira, todo es engaño, nada más! ¡A ver! ¡Una más! ¡Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora! ¡La doy la tres! ¡Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora! ¡Todo! ¡Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora! ¡Bueno, bueno! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Yo voy a ir para Miami, amigo! Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos, entes miradas, hasta el amanecer. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Ni una de las sonrisas por la que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. ¡Ah, mi alegría esta noche! Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo cuando busco un muro. Pero ¿dónde está? A mi lado un hechizo, por verme guapo y un guapa conmigo. Frente a los ojos un día me miraron Pongo mi espalda que algunos cuantos pasos. Pero tú no sabes nada. ¡Todo, todo, ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por la que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. ¡Las palmas de todo! ¡Vamos a pasar el reviento! ¡Hey, hey! ¡Cierra Dani, Dani! ¡Palmas, palmas! ¡Hey, hey! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Hey, ja! ¡Y baila! ¡Zoquita, zoquita! ¡La rumba! ¡Hey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Dani, ¡dani! ¡Eso, Dani! No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. ¡Ni una sola y nos vamos! ¡Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. ¡Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves! ¡Gracias, gracias! ¡La chica de aplauso! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Y la vamos a pasar re bien! ¡Llego a todos lados hoy! ¡Gracias a los eventos! ¡Bueno, se fue! ¡Ay, mamá!